Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que estén super bien y buen día, juegan Colo-Colo contra la Serena Partido por el campeonato nacional, gente La segunda fecha de la segunda rueda del campeonato Y bueno, vuelve a jugar Colo-Colo después de esa eliminación en la Copa Sudamericana Que bueno, en las buenas y en las malas hay que estar aquí Vamos a alentar con todo para que Colo-Colo pueda ganar el campeonato Y hay que ver cómo el equipo va a reaccionar después de ese... Después de ese duro golpe que nos dio Internacional Y bueno, Dios, que oscuro que está aquí, lluvia de mierda Y bueno, vamos a confiar, gente Vamos, Colo-Colo, que hay que ganar, loco Yo confío que podamos reaccionar bien después de ese duro golpe Que podamos seguir sumando de a tres en el campeonato y poder ganarlo Así que nada, loco, ¡vamos, Juan! Y bueno, Colo-Colo viene con un par de bajas Si no me equivoco, Fuentes hoy no juega Tampoco Leo Gil porque se desgarró Y el bicho bizarro creo que se enfermó Y nada, tenemos bajas para este partido también Pero nada, Juan Obviamente la baja es también de Emiliano Mori El otro que estaba lesionado antes Así que hay varias bajas para este partido Pero hay equipo, hay equipo para ganarle a la Serena Y más en el Monumental, loco Y bueno, gente, como les digo en todos los videos Recuerden suscribirse al canal que es completamente gratis Para que lleguemos a la meta de los 15k Este es más o menos de 500 suscriptores de llegar Vamos, hay gente, los videos han sido muy apoyados La verdad, muchas gracias Así que suscríbete, Juan, que es completamente gratis Les podéis dejar la campanita también Para que te enteréis de los demás videos Si te gustan mis videos, puedes dejar tu like Me puedes seguir en Instagram Que es la red social que más ocupo Y te recomiendo seguirme Y si YouTube, pues ya sabes del destino Por la campanita No te avisa de los videos En Instagram apenas se sube Está el link y una publicación Todo con el video Y nada, gente No lo vuelveo más Vamos por la video de reacción ¡Vamos, coló, coló! Vale Empezó el partido, Juan Dale, Loco Hay que ganarlo Y estamos obligados a ganar Vamos, eh Pues el partido se había retrasado Media hora Son las 6 Y ya está oscuro, gente Y había que prender las luces, loco, eh ¡Dale! ¡Costa, penales! ¡Es Lucero! ¡Gol! ¡Dale, Juan! Un minuto y gol, loco Así me gusta, Juan ¡Vamos, Lucero, hermano! ¡Bien! ¡Bien, Lucero, loco! ¡Dale! ¡Bien, loco! ¡Vamos, Juan! Así hay que partir, loco ¡Bien, Lucero! Un minuto, Juan Ahí había sido un penalazo Con esta costa Pero el rebote ahí Para Lucero Lo que tiene que ser un 9 ¡Meterla, Juan! ¡Bien ahí, loco! ¡Bien, Lucero, Juan! ¡Bien, hermano! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien suazo! ¡Qué bien suazo! ¡Ay, loco! ¡Qué bien suazo, hermano! Pasando contra toda La defensa de la sedera, loco ¡Vamos, Juan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Faulio Marilla, eh! ¡Eh! ¡Ay, no! No le vaya a dar nada Ahí le hace una zancadilla Ahí, Solari se iba a parar Y ya El guarda hace una zancadilla Y no, no es a María, ¿no? Solari propone la zurda Se quiere meter a la... ¡Bien, Solari! ¡Dale, que buena, Solari! ¡Oh! ¡Qué golazo, wey! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Solari! ¡Qué fácil lo hizo, wey! ¡Qué bien, Solari, loco! ¡Vamos! ¡Sacó como a tres! ¡Qué golazo, Solari, wey! ¡Vamos, vive, loco! Buen pase y de costa Habilitadísimo, Solari Se pasó a este Se pasó al otro Y a buscarla Entre las patas de Zacarías López ¡A pamar! ¡Vamos! ¡Oye, otra vez! ¡Dale, pa' usar! ¡Dale, pa' usar! ¡Dale! ¡Bien, peluca! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para estar en la cara, eh! ¡Eh, roja, eh! ¡Le dio a María, loco! ¡Le dio una patada en la cara! ¡Eh! ¡Oh! ¡Le dio aquí, loco! ¡Le dio en la pera, en la boca! ¡Uy, dale! ¡A María! ¡Me dan a la jaúan! ¡Vale, va a ir al barrio! ¡Va a ver si es roja o no! ¡Para mí es roja! ¡A ver si le dan la cara! ¡Ah! ¡Y ya dentro del área! ¡Es adentro del área, loco! ¡Va a ir y va a cobrar penal! ¡Dale, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, penal, loco! ¡Vamos, Costa, eh! ¡Vamos! ¡Dale, Messi, peluano, Costa! ¡Gol! ¡Vamos, loco! ¡3-0, loco! ¡23 minutos, loco! ¡Qué baile estamos haciendo, loco! ¡3-0! ¡Dale, Costa! ¡Bien! ¡Bien, Costa! ¡Miriendo los goles de penal! ¡Así me gusta! ¡Bien! ¡Bien, Costa, vos! ¡Critiquenlo! ¡Critiquenlo! ¡Ah! ¡No escucho muchas críticas ahora, ¿no? ¡Bien, Costa, vos! ¡Vamos! ¡Divertido la Serena! ¡Chupete suazo! ¡La mandó a la Serena la mandó! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ay! ¡Dale! ¡Puta, la he juegado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Un cuarto, un cuarto! ¡Al final, pide el tiempo de un 4-0, loco! ¡Dale! ¡Bueno, gente! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Lo está ganando Colo-Colo 3-0! La verdad que Colo-Colo está jugando muy bien. Está siendo muy superior contra la Serena. En los primeros minutos abrió el marcador rapidito con ese gol de Lucero. Después con una genialidad de Solari y también un penal de Costa. Y bueno, tampoco es que haya llegado tanto Colo-Colo, pero la que ha llegado la ha metido. Y la Serena, pues, no ha hecho mucho peligro en este partido. Tuvo que hacer dos cambios a la media hora del partido. Ha tenido uno que otro tiro fuera del área, pero sí mucho peligro. Y nada, gente. Esperemos que el segundo tiempo sea así, igual, o mejor, y con más golcitos, ¿eh? ¡Vamos al segundo tiempo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, loco! ¡Me estoy que había entrado! ¡Puta Solari, hermano, va! ¡Dale, dale, 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 suazo, dale, suazo! ¡Hoy no te cortís, dale! ¡Dale, sí! ¡Luz, ah! ¡Puta, hermano, cuarto, pido! El segundo tiempo está más fume que Dino Gordillo, man, dale! ¡Al palo, man! Lo que me faltaba, casi me tengo en la Serena, loco. Bueno, se va Solari de un buen pegar tiempo. El segundo tiempo tampoco hizo mucho más que una llegada. Y va a entrar Zavala y también se va... Se va Boussat y va a entrar... ¡Puta, tele, ya, po! Vale, se va Boussat y Solari va a entrar Zavala y otro, loco, dale. ¡Costa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, Zavala, vamos, Zavala, vamos, Zavala! ¡Dale, Zavala! ¡Ay, no te creo! ¡No le sale el gol, loco! ¡No le sale a Zavala! ¡La hizo muy bien! ¡Qué velocidad sacó de menos! ¡Esto, hermano, lo había hecho re bien, re rápido y... ¡Vamos, Zavala, hombre! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Zavala, vamos, Zavala! ¡Zavala! ¡Ay, no te creo, no! ¡No la podéis mandar para afuera, hombre! ¡Estoy debajo del arco! ¡Uy, menos mal! ¡Menos mal la que tuvo chupete! ¿Quién rebotó, loco? ¡Nos rajamos, Juan! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, Costa, vamos, Costa! ¡Dale, Lucero, Lucero, Lucero! ¡Dalo, no! ¡Ahora sí, bro! ¡Gol, hermano, bien! Bueno, no sé si se grabó el gol de oro o no, pero justo lo habían anulado. Se me había parado la grabación por el espacio de mierda. A ver, vamos a ver. Cobrado, Zavala y sigue 3-0 el partido. Se va a ir Lucero y va a entrar volado. Y va a entrar el Lucas Soto y se va a ir el 8-Costa. ¡Vamos, loco, vamos, loco! ¡Se acabó el partido, gente! ¡Lo ganó Colo-Colo 3-0! Buen partido de Colo-Colo. Los tres goles bien tempranitos antes de la media hora. Liquidamos el partido en el primer tiempo. En el segundo tiempo, la verdad, costó el inicio. La Serena subió un poco el rendimiento. Colo-Colo tenía poca profundidad, pero con un par de cambios que hizo Quintero. Volvió a esa profundidad en el equipo y podíamos haber marcado un cuarto gol. Pero nada, 3-0. 3 puntos más. Estamos más líderes que nunca. Esperemos que New Orleans y Unión Española no sumen puntos. Este es un respetivo partido y nada, gente. Espero que les haya encantado este video. Suscríbanse al canal. Dejen su like. Síganme en Instagram. Y atentos que el miércoles se viene el videíto vlog que hago todos los meses. Así que, bueno, gente, nos vemos. Chau, chau.